Televisión Octavio, Majulito, Masper, Golini La noche se llena de emoción Con la participación de Fonso Meredi, de Rody Alechuka, Leina, Lecha Mal y muchos más De 21 a 23 horas no puedo esperar La pasión del rock que envuelve el ambiente Que rompimos, que es el programa que me encanta Que rompimos, escuchando su voz La música nos lleva más allá Que rompimos en esta hora sagrada El rock nos une cada noche a tocarla Que te voy a salir, ven bien, papá Buenas noches a todos los que se encuentran del otro lado Buenos días, Mariano, que me dio un ibupilaco 800 ¿Hace cuánto no tomó un ibupilaco 800? Buenos días, Matías Pergolini, que está ahí Que hace rato viene trabajando hasta acá esta tarde Gran trabajador Buenas noches, Mati Y no sé, Nacho, si anda por ahí Buenas noches a los que paren la mano Y buenas noches a todo el mundo Buenas noches Buenas noches, ¿cómo andan? Voy a poner para escucharlos Traje acá unos aparatos ¿Llega a captarlo? Qué lindo sonido angelical Qué lindo sonido angelical Para recibir la noche Tengo otros más Este requiere mucha técnica Le pegué mal, ¿vieron? A ese le pifio a este Y es una vergüenza He traído todo esto porque dentro de un rato Va a venir Willy Bronca El músico y rapero Que es baterista también Y hace poco se viralizó Un video increíble De él tocando la batería Y rapeando al mismo tiempo Que no sé, se me ocurrió que quizá Podríamos jugar con él después de conversar Pero eso será después de la media hora Antes de eso Permítanme recordarles Que estamos en la puerta En la antesala De un evento Importantísimo Para la República Argentina Ya que mañana Se va a debatir en el Senado La ley de bases Ya tiene media sanción En diputados Y depende De esta Votación de mañana Para que efectivamente El plan Que mi ley tiene Para gobernarnos Y que lo intenta ejecutar Desde que es gobierno Desde que es gobierno O sea, diciembre del año pasado Se lleva a cabo o no Estamos todavía En esa gran confusión Que es Pasaje de la idea A la realidad De la cabeza Del señor Milley Ha sido objeto De polémica Todo el día de hoy Porque el voto Está muy ajustado Y al parecer Hay tomas y dacas Como de una senadora De Neuquén A la cual le habrían ofrecido Estar a cargo Representando a la Argentina Frente a la ONU En una secretaría No sé qué mierda Que es una bochadita Así que mañana Vamos a tener una jornada Muy intensa De cara a eso Que también va a incluir Movilizaciones No sé si saben El día de hoy Y el día de mañana Por ejemplo Las universidades nacionales Están de paro Reclamando por mejoras Salariales Para todos Sus trabajadores No sólo Las centrales Y sindicales Docentes Sino parte De la CTA Gran parte De la CTA Las dos No, las dos CTA Parte de la CGT Los movimientos sociales Como la CETEP Y algunos partidos políticos Como Patria Grande Movilizan también Al Congreso Ya podrán notar Por la enumeración Que dice Que hay un ausente Que es La Cámpora La Cámpora Hace rato Está eligiendo Otra estrategia De movilización O mejor dicho De inmovilización A una estrategia De otro tipo Intrapolítica Nadie sabe bien En que anda La Cámpora Pero sí No llamó A movilizar No queda claro La contundencia O no De la movilización El sentido O no De la movilización En comparación Con otras movilizaciones Más festivas O no festivas Pero sí Celebratorias Como La de la Marcha Federal Que reclamaban Pero al mismo tiempo Se celebraban Por la educación Lo de mañana No logra congeniar A la oposición Me parece a mí Alrededor de algo Más allá De una mera protesta Que Todo indica Que va a ser Un día larguísimo Porque ese debate Va a llevar horas Y porque Los números Están Tan ajustados Que se supone Que el final Está abierto O si no Con un virtual empate Charlaríamos también De la realidad nacional Con Willy Bronca Porque Como les anticipé ayer A mí me Su 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 personaje Su charakter Tiene la singularidad Para mí De intervenir En el ámbito De la música Más hegemónico De la época Que es el ámbito urbano Pero con un discurso Tenido de política Ah no escuché El disco de Trueno Salió un disco de Trueno ¿Alguien acá Escuchó el disco de Trueno? Porque Trueno Siempre va a arreglar Al presidente Me gustaría En algún momento Quizá Ver ahí Cuanto menos El índice Del disco de Trueno Ale Chuca me habló Del disco de Trueno Pero no lo escuché Porque Trueno En general Supo ocupar Esa posición Un poco más crítica ¿Esto es el disco de Trueno? ¿Me pueden poner ahí En la pantalla La lista de temas? ¿El orden? A ver cómo se llama Ah man ¿Cómo se llama el disco? No estoy enterado Bueno esta es la intro Esta es la intro Esta es la intro Que se llama intro Ah Bueno el disco de WOS VOS también Un poco representa eso A diferencia de WOS y Trueno Willy Bronca Está ahí En ese auge Entonces Subiendo digamos No es que está Como ya consolidado Y no hizo su discurso Como WOS Y como Trueno Durante el gobierno de Macri WOS y Trueno Ganaron un poco su voz Enfrentándose al gobierno de Macri A ver ahí está el disco de Trueno Por esas razones De que ocupo Un lugar singular En la escena musical Me interesa Hablar con Willy Ver cómo ve La escena musical Tal como ve La escena política Del país Pero no solo el país Ahí está Willy ¿No? Llegó ahí ¿Qué hace Willy? Muchísimas gracias Por venir Ya voy a delirar un poco Acá hablando solo Que es un leve descenso De la locura Que estoy teniendo Desde que me abandonó Mi compañero Que está en Los Ángeles Y después De ese descenso De la locura Conversaremos Estaba diciendo Que no es solo La cuestión en Argentina En la que está Enquilombada No sé si se enteraron De las votaciones En el Parlamento Europeo El fin de semana pasado Que dieron Por primera vez En la historia Del Parlamento Europeo Que es una historia Muy particular Porque primero hay que explicar Qué es el Parlamento Europeo Cuando nace, etc Por primera vez en la historia La extrema derecha Tiene más escáneos O más parlamentarios Que la tradición socialista Socialdemócrata europea Vamos a aclarar Un par de cosas acá Primero El Parlamento Europeo Parece no funcionar Para nada Pero funciona Es más importante Que por ejemplo El Parlamento El Parlasur El Parlamento Latinoamericano Ustedes no sé si saben Hay un Parlamento Latinoamericano Que congrega Representantes De los países En el cual se discutiría Habían legislaciones O cuestiones Concernientes A la totalidad Latinoamérica La cuestión es que Latinoamérica A diferencia de Europa No es una unidad Política Ni una unidad Económica En sentido eminente Si tiene por ejemplo Libre movilidad Entre el Mercosur Pero Europa comparte Una moneda Europa comparte Políticas económicas Los países Miembros De la Unión Europea No pueden cortarse Solos Para hacer Política monetaria Por ejemplo No pueden La famosa Discusión Respecto a Emisión Sí Emisión No Bueno Toda la discusión De política monetaria Europa Los países Individuales De la Unión Europea No lo pueden hacer En ese sentido Desde que La Unión Europea Existe Desde los 90 Siempre Se discutió Sobre la relevancia O no Del Parlamento Europeo Sobre si era Como la Bueno Muchos de los organismos Internacionales Solo un lugar De rosca Vacío O si hay Política en serio Ustedes saben De mi boca Por lo menos Que Europa Hace rato Está en crisis El otro día En Santa Clara Entré A un lugar A un kiosco Que al lado Tenía antigüedades Y el maestro De las antigüedades Me mostró unos payasos Que habían ahí Que yo los tenía Identificados de un lado Y le digo ¿Y estos payasos? ¿Cómo se llaman? Me dice Payaso de Murano Payaso de Murano Murano es una fábrica De Italia Y ahí inmediatamente Me dice Acá no se hacen esas cosas Acá falta cultura Del trabajo Y yo le dije Pero pará loco Ya no se hacen cosas Como estas cosas Artesanías europeas No por la falta De cultura de trabajo Sino porque la cultura Los materiales industriales Son mucho más baratos Que hacer el payaso de Murano Lo puede hacer Italia Porque viene de ser Primer mundo Hace 1500 años Argentina no puede poner A ese payaso de Murano ¿A quién se lo vende? A 400 euros Y fue una conversación Muy interesante Porque me sorprendió Que para mucha gente Todavía Europa Es como un modelo a seguir Es de esos países Donde se hacen las cosas bien De hecho me habló de España Me habló de Italia Ustedes no se saben Que España y Italia Formaban parte De algo que se llamaban Los pics Los cerdos Porque eran países Deficitarios Y eran El talón de quiles Económico La Unión Europea Que tenía en Alemania En Inglaterra Que ya no está más En la Unión Europea Y en Un poco menos Merida en Francia Como sus Puntas de lanza Económica Pero cada año Para Europa Es cada vez más difícil Sostener su modo De vida europeo Que es un modo De vida alto Tanto por la inmigración De países Que ellos colonizaron Que después Le dieron algunas visas Para venir Bueno nosotros Conocemos un montón De argentinos Que se fueron para España Porque somos tan Inmigrantes Como un africano En Europa Tanto sea por eso Como por el hecho De que realmente Tienen un capitalismo Mucho menos voraz Que el capitalismo Norteamericano Que el capitalismo Latinoamericano La cantidad de restricciones Que hay en los países europeos Para hacer ingresar Por ejemplo Mercadería De materia prima Es imposible Francia todavía vive De que ellos pueden Hacer Son los únicos Que pueden hacer Champagne Porque están en Champagne Como los del queso Roquefort Mientras todo el mundo Va más a un modelo chino De copia E imitación De las cosas Un sorbo de té Porque estoy un poco enfermo Y que Europa No pueda sostenerse Es para nosotros Es para nosotros Un problema También Porque Argentina Le ha copiado Muchas cosas a Europa Principalmente a Francia De Alemania Como su tradición sindical Como la forma En que se organiza El mundo de la salud Vinculado con el mundo Del trabajo Y el modo En que también Intentan tener Un capitalismo No tamboras Y eso No es solo Una discusión económica No es solo Una discusión De ideas Políticas Es una discusión Pero Pero porque yo soy muy europeo Siempre se lo digo A Tommy Pero ese fracaso De Europa Se manifiesta En que Hace meses En su invierno No pueden Prender Las estufas Porque tienen Una crisis de gas Porque tienen Una guerra De la cual No se pueden defender ¿Por qué no se pueden defender? Porque en la primera Segunda guerra mundial Solo pudieron Terminarla La guerra que empezaron Gracias a la Intromisión De Estados Unidos Entonces Europa depende De Estados Unidos Para defenderse Pero Estados Unidos Que tiene inflación También Y por eso La idea de dolarizar Es hasta vieja Porque Es una moneda Que tiene inflación Y es un país Que también está en crisis En el contexto global Obviamente que no Como Argentina Pero no es El Estados Unidos De los 90 Que venía de ser victoriosa Frente a la caída Del muro de Berlín Europa entonces Depende de un estado Que ya no puede Incluso garantizar Su Su hegemonía mundial No sé si han visto También los videos De Joe Biden Es realmente Increíble Que la humanidad O sea Como que muy En muy poco tiempo Las dirigencias políticas En todos los países Quedaron viejas O sea No puede ser Que Biden Versus Trump Sea la elección Del país Más importante Del planeta occidental Por lo menos Ese video Que se traga Un minuto Biden Me arruina Me arruina La existencia Marian Te veo Acercándote Al micrófono Si Como que eso También aclara Un poquito Lo que decía Nuestro mañeto Que ser presidente De un gobierno Es puesto menor Totalmente Totalmente Bueno Eso ya ser un estado Es puesto menor Hay empresas Más grandes Que estados He visto una declaración De la nata Lo traigo a colación Porque Él Cuando yo le preguntaba Si iba A Ahí está Biden Si iba A inmiscuirse En el mundo De las redes Me dijo Me dijo Que el mundo Que estábamos Viendo Era el más Capitalista Que nunca Yo medio Lo acusaba De viejo Cuando le decía Eso Como diciendo Bueno Estás resignando Que sos viejo Y él Como que Se volvió Como muy crítico Al capitalismo Y hace poco Leí que dijo Que Los votantes Son todos jóvenes Ignorantes Que no leen Me gusta El devenir De la nata Yo no puedo decir eso Porque sonaría Un viejo de mierda Si digo eso Y no soy un viejo de mierda Cuando sea un viejo de mierda Lo seré Europa no se puede mantener Tiene crisis Tiene una guerra abierta Vimos Ayer Ayer fue lo de la línea O fue antes No sé Hoy es martes Hoy es martes Fue ayer Exacto Que eso es ahí Cerca de Europa también Todo esto Hace que Europa Esté en un momento De una crisis Absoluta Que no sea Horizonte Para nosotros Para ir Bueno Después le voy a preguntar También a Willy Si conoce Escena musical Porque también Es muy notorio Bueno El Duki Hizo el primer Lleno de Bernabéu Y entiendo Que fue el primer artista No solo No argentino Sino que ningún español Había hecho eso Y es realmente Muy interesante Como A mi me pasó En el mundo académico También lo he visto Un poco en el mundo De algunos géneros Musicales Realmente El argentino Tiene una vitalidad Frente a lo cual El europeo Y el español No llegan Están acostumbrados Están dormidos Están Cualquier argentino Que va a España Conquista a España Porque Eso Comen jamón Crudo de bellota Todo el día No es para Enorgullecerse Es muy parecido A como cuando El pueblo venezolano Empezó a sacarle El trabajo A los taxistas Porque trabajaban Con más ganas Que un taxista Y seguramente Te atendían mejor Y te rompían menos La cabeza Que un taxista Es un problema También del mundo De hoy Donde siempre Hay alguien Dispuesto a trabajar Más que uno Y por eso Todos nosotros Acá somos efímeros Porque va a haber Alguien en las redes Sociales Que está dispuesto A grabarse más Y a mostrarse más Que uno Todo esto Lo sabe bien La derecha europea Que está avanzando A pasos Muy grandes A tal punto Que en el caso De Francia Con la victoria Arrasadora Del partido De Marine Le Pen En el parlamento En el europeo Produjo que Macron El presidente De Francia Decida disolver La asamblea legislativa Y llamar A elecciones Y esto se va a descontrolar Y esto se va a descontrolar Porque significa Que en algún sentido Escucha que hay Un descontento Del pueblo Por eso disuelve La asamblea legislativa Pero por el otro lado Apuesta a que Ese descontento En algún sentido Direccionarlo Hacia su partido Porque si las elecciones Son mañana Ganaría de vuelta A Marine Le Pen Por lo cual Es una movida Muy extraña Hay que aclarar Igual que Francia Es un semi Presidencialismo Esto saque En el cuaderno Empiezan a notar De los pocos países Semipresidencialistas Del mundo Que además de tener Un presidente Eligen un primer ministro Es decir Que la disolución De la asamblea legislativa Y llamada a elecciones Lo que va a hacer Es convocar Como si eran nosotros Los senadores Y los diputados Se eligieran Totalmente de nuevo Pero eso no va a cambiar Que Macron sea el presidente Solo va a cambiar La composición de la cámara Y en todo caso Quien es elegido Como primer ministro Hay que estar atentos Ahí porque realmente Es un Movimiento muy histórico A nivel De la historia universal Ustedes saben Que yo creo Que el momento Que estamos viendo En el presente Hay un crack En la historia universal Donde estamos viendo Una transición muy grande Mañana voy a tener Que hablar de eso En un nuevo streaming En el que me contrataron En esto que es Ahora que soy Parecía que en los 90 Se hablaba del periodismo El periodista taxi Que era el periodista Que estaba en 4 o 5 Trabajos A la mañana en la radio A la tarde en otro programa A la noche en la televisión Y etcétera Para poder complementar Un sueldo Parece que el streaming Es así Ya es el streaming Cabify No escuchaste Volvieron los 90 Volvieron los 90 No va a ser Que la semana pasada Me escribí mi viejo Fue el día del periodista El viernes creo Y me dice Vos un poco periodista sos ¿No? Y digo Mirá Sabés que me pasó En el último tiempo Que frente a gente Que me decía Que era streamer Preferí que me digan periodista Y entonces La vuelta a la vida Me han acercado Al periodismo Bueno Les decía Que creo que Estaba la época De la historia Demasiado abierta Como casi en pocas veces En la historia de Estado Quizá como la bisagra Entre la Edad Media El Renacimiento Y la Edad Moderna Y por eso Creo que estamos Como en el Renacimiento Pero al revés Hay gente que le dice La remuerte Y otros la reconcha De su hermana Sea como sea De eso vamos a tener Que estar atentos Porque tampoco Lo vamos a poder cambiar Ahora Lo que sí pueden cambiar Es su suerte De este jueves Porque este jueves Va a estar tocando Francisca y los Exploradores En Niceto Hemos tenido a Franco De Francisca y los Exploradores El viernes pasado Y se nos ocurrió Ayer Que parte de la exploración Que tiene que ver Con ser un humano En este Nuestro planeta Tierra Tiene que ver A veces Con huir De ese planeta Tierra Y al servicio De esa huida Suelen estar Muchas veces Narcóticos Y brebajes Que nos llevan En alguna noche Quizá en la alta noche Borges usaba Esa expresión Y después se popularizó Como diciendo Eh alta noche Pero no, no Es alta noche En la noche más alta En la noche más oscura En esa alta noche Donde todo se confunde Pero al mismo tiempo Alguien logra Sacarnos una foto En el cual Deja en total manifiesto Nuestra exploración Deja en total desnudo Que ya no somos De nosotros mismos Y que estamos entregados Al fluir de la noche Así que les invito Que al 11-40-41-96-60 Manden fotos De ustedes Explorándose Por favor No manden fotos desnudos O bueno Manden las pixeladas Manden lo que quieran Y empiecen a competir Entre ustedes Para ver quién tiene La mejor foto Explorándose Y quien quiera ir a ver A Francisca Y los exploradores Mañana Eh mañana No, pasado mañana El jueves En Niceto Se van a dar Sus dos entradas Le puedo pedir a la producción Que muestre un poco Tanto la foto Que mandaron ayer Porque algún promiscuo Porque parte de la exploración Es la promiscuidad Mando una foto Y bueno También hemos Contribuido con fotos Tanto Malena como yo Me gusta Esto para que les sirva De ¿Cómo era? Malepoint Dashboard of view Eh .com.ar Para que lo usen De vision board Lo usen de referencia En la cultura De las referencias De la sociedad contemporánea Y me parece perfecto Tenemos fotos ahí Para mostrar El ayer Tenemos las nuestras Estoy ahí buscando El de ayer Ah, el de ayer No, la cara de tristeza Mal esta me mató Yo quise buscar Una más mía Tengo alguna Voy a Voy a mandar Yo encontré una mía También De la adolescencia Mi primer pedo De hecho Uy, que lindo Que lindo Te voy a mandar Te voy a mandar Uno mío Que lindo el primer pedo Es como si fuera nuevo La primera vez que me acuerdo Que tomé una bebida Blanca fuerte Y sentí acá Las astillas En la garganta Me arruinó La experiencia Para siempre De la vida A ver No puedo hacer dos cosas Al mismo tiempo Siempre me sale mal Esto tengo que ir Ahí estoy yo Con mis amigas En el pijama party En el que tomamos Mucho alcohol ¿Edad? Creo que teníamos 14 años Ah, bueno A ver ¿Hay un suma male? Soy la de la punta Del fondo No, para el otro lado Ahí Esa cara que está ahí A ver Esperen Esa soy yo Vale Te mandé el video, eh Vamos a ver tu video Entonces Che, yo solo vi sombras En esa foto Eran como insinuaciones De caras Y sí Qué sé yo Estábamos también jugando Estábamos borrachos Estábamos Qué lindo Qué lindas las fotos Del día siguiente Cuando son graciosas Me acuerdo De las primeras veces Que tenía un amigo Que ahora vive en Australia No, Nueva Zelanda Tiene dos pibes Y ya está en otra Llegaba una camarita digital Íbamos a Goa No sé si alguien Tuvo la suerte De ir a Goa Cuando vendían Un tequila Por un peso Estábamos hablando ahí Eh, Sarmiento Si no me equivoco A una cuadra De Avenida Corrientes Y al otro día Y al otro día Subía las fotos al Facebook El señor Petak De su cámara digital Y era un momento glorioso El video que van a ver Es del sábado pasado Cuando estaba En Chascomús Yendo a ver Yendo a ver al señor Pedro Pertuzzi Tocar su guitarra clásica ¿Llegó el video, Male? Llegó el video A ver Paroxena Ruta Paroxena Totalmente O Biden Ustedes saben Que hay algo en mi Parecido a Biden Que es que somos Viejos Es boludo Madonita querida ¿Qué dice el viejo De mi mejor amigo Era Patuay No sé si va a pasar ¿Con qué? No lo llego a ver Porque el chat Está acá Con delay Dragonzor Twitchero Me dice que iban a El sorteo Paradora Exploradora Bueno Mandá videos Mandá fotos Señor Dragonzor Twitchero Así que recuerden Al 1140 41 9660 Van a Ah Ese fue el que mandó ayer Bueno Ese pica en punta Primero por Promiscuo Y segundo porque la foto está buena Lástima que no era de él La foto Sino de un amigo Que siempre es bienvenido al scratch Pero agradecemos mejor Por derechos de imagen Que se auto-scrachen Gente Son las 21 y 26 No 21 y 27 Acaba de cambiar Eso significa Que nos vamos a Ir A una tanda publicitaria Nos vamos a ir a una canción Y después vamos a ir Con Willy Bronca A charlar con él Conversar con él Sí Sobre él Sobre su carrera artística Sobre el país Y sobre lo que surja en la conversación Antes vamos a escuchar un poco de Willy Bronca Willy Bronca Eh... Para tomar Eh... Una canción que se hizo conocida Porque agarró una frase que había pegado en la sociedad De el señor Javier Millay Que no había plata No hay plata Y le pegó la vuelta Porque Usó como el arma del enemigo Al revés A mí me parece que tiene una influencia muy fuerte De una canción popular anterior Que después se la voy a preguntar Bueno gente Esto es que rompimos Y seguimos después Dale Lamentablemente 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 Tengo... Tengo... Le damos la bienvenida a los estudios de Vorterix Quien está a mi izquierda El señor Willy Bronca Bienvenido Willy Muchísimas gracias ¿Cómo andás? Bien, bien Bien Por suerte todo... Todo encaminado Encaminado Eso ya es un montón Encaminado Sí Eso significa que igual tenés un objetivo Tengo un objetivo concreto ¿Cuál es? Tratar de conquistar el mundo Ah ¿Qué? No, qué sé yo Hacer Hacer que mi música llegue a más gente Ese es mi objetivo ahora Es como Algo simple Y a la vez complejo ¿Hace cuánto venís en este negocio A intentar que la gente escuche la música? De intentar que la gente escuche la música Y apenas subí el primer tema Spotify Creo que arranca ese negocio ¿Cuándo es? Subí... Es un montón Lo subí en... 2020 2020 ¿Qué edad tenés? 27 27 Bueno Un buen ejemplo Porque hay gente que Si a los 18 Viste No subiste nada Como bueno No tiene sentido dedicarse a la música Claro Pero bueno A los 24 Hay como una carrera ¿No? De hacer todo Lo más rápido posible Y recontra Que en muchos casos También es de gente Que se dedica de muy pendeja a eso Que en el caso de la música Ponen un pie que a los 12 Se toca increíble ¿Trabaja o no trabaja? Y sí Y sí O sea Si tiene 25 Le pagan por ser sesionista Es un trabajo Nadie duda que trabaja Sí hay una banda de guachos Que arrancan Red de pibitos Boludo Y que Ya después Creo que pierden un poco La motivación ¿Viste? A los 20 Como que no sé Bueno ya está Ahora quiero hacer otra cosa Ese vértigo Del éxito Debe ser difícil Más que nada Bueno Si te agarras Sin convicciones musicales ¿No? Sí No sé Si te llevas vos bien O mal Con las convicciones musicales Si crees en las convicciones musicales ¿A dónde vas? Bueno no Creer en hacer un tipo de música Más allá de cualquiera sea ¿No? Como Emplantarte Como bueno Usar la voz También como expresión De uno Yo creo que Sí O sea Tengo mis convicciones musicales Que También un poco Me Me dan la motivación Para seguir estudiando ¿No? Como digo Bueno A mí me encantaría Hacer este tipo de música Como no vengo De la escuela De la música académica Y siempre me cago a palo Con la teoría musical Es como que me mantiene ahí Como diciendo Uh Estaría re bueno Poder hacer esta música ¿Cómo se hace? Y ahí me meto ¿Qué significa Te llamar con la teoría musical? Que nunca fui a una escuela de música Ok Pero componés ¿Cómo es tu? Pero me encanta el jazz Entonces es como Bueno Tenés que estudiar boludo Y sí, sí Igual Yo tengo la hip hop Si el jazz y el hip hop Se parece más que el jazz Y la música clásica Por más que la gente del jazz Le guste más la música clásica Es que La mayoría de los clásicos De hip hop Se ampliaban a jazzeros Y además El jazz era música Era música afro ya Sí, sí, sí Totalmente Y siempre trata de innovar ¿Viste? Como que la música clásica Trae lo anglo De conservar Por eso conservatorio Claro Y el jazz todo lo contrario Como que agarra esto Y dice Bueno, yo lo voy a hacer diferente Pero Esa como Falta de teoría musical Que igual es muy discutible Sabés que igual La mayor parte De los músicos Populares No necesariamente Son preciosistas técnicos No es que son grandes No, no, más vale Pero yo le llevo No sé Una progresión de acorde Básica En la guitarra Claro En cualquier lado En piano En guitarra En lo que sea Yo llevo una progresión de acorde A mi amigo Juano Sí, sí Juano, amigo común Tengo que decirle a todo el mundo Saludo al Juano Sarda A mi calto músico ¿Sabés que te iba a traer Una batidora Manual Que es de Juano Y que nunca me crucé Alcanzársela Entonces pensé Que se la podía Que se la haya Juano A pesar Arreglamos la entrega Claro Pero no, no la traje No la traje al final Y además tengo un pedal De Juano Y Juano tiene Una memoria externa mía Juano tiene varias cosas Ah, sí De gente que le va dejando cosas Por alguna razón Yo le dejé un cajón peruano Ponele Y nunca más me lo llevé Está ahí Lo de Juano ¿Y Juano es tu productor? Sí Ahora estamos produciendo con él En su estudio ¿De cuándo es esa alianza? Y yo lo conocí Por unos eventos Que hace él Que se llaman La Jam Telmo Sí, la Jam Telmo Y yo tenía como mi idea así Yo venía de los beats ¿Viste? Full beat Todos instrumentales Que hacía yo Y después decía Bueno, no quiero samplear más Quiero que esta música La haga gente No conocía a nadie Del palo del jazz A nadie A nadie A nadie Y un amigo Que es El flaquito Silveira Un amigo de La Boca Me dice Boludo Hay un lugar Que son todos músicos Rezarpados Que no sé qué Que ping Que pan No, todos la rompen Toda Él tampoco viene Del palo académico Pero para él la rompían toda Y yo digo Bueno, este Me va a llegar a un revento Y caemos a la Jam Telmo ¿La Trastienda dónde era ese día? No, era en Club Plasma Club Plasma Ahí, sí, sí, sí En Perú Ajá, ahí Y fuimos Volví loco Ah, Piedras Piedras Ahí Piedras Estaba la China Roldán Estaba el Laucha Lautaro Moreno Salla Cuenca Bueno, todos pibes de ahí De San Telmo Que la rompían toda Y estaba Juano Que era el que lo organizaba Y yo empecé a caer a la Jam Y después, nada Me fui encontrando con ellos En otra Jam Viste que Como que el mundito del jazz Van todos juntitos acá Si son Dieva Los Dieva Los Dieva Los Dieva Los Dieva Los Dieva Los Dieva Claro, se mueven así Corporativamente Y de repente De hacer 20 Jam Pum, barco Y se van a un barco No hay punto medio Viste O sea Esa es la trayectoria De la vida De un músico de jazz Ah, sí Es re loco Y en los barcos Se debe ganar bien O no Sí, pero te re explotan Me imagino O sea Yo lo veo a los pibes A veces que vuelven Con la cabeza quemada Dicen Estoy repodrido Que están tocando 12 horas La misma canción Y son capaz Que están, no sé 12 días Mar adentro Claro Y es un vértigo Sí, sí Durante Algunos se van dos meses Otros tres Otros seis meses Las estrategias Para vivir como músico Siempre son Muy graciosas Del arte en general Sí, sí Me acuerdo de un momento El productor Acá de Willy Juano Fue profesor de guitarra mío Y en un momento Me abandonó Juano Porque había conseguido Una changa De transcribir unas partituras Para Irán Una cosa así Que obviamente Le sacaban tiempo de vida Para lo que él quería hacer Pero No, olvídate ¿Y vos sos del sur? De capital No, yo soy de José C. Paz De José C. Paz Sí Sí, sí, sí Va, en realidad nací en Perú ¿En serio? Sí, nací en Perú ¿En qué parte? Nací en Piura En Piura, en el norte A 40 minutos de Ecuador Bien al norte Desierto ¿Desierto? Sí, sí ¿Cómo desierto? Piura Buscá después Ah, sí ¿En serio? Sí, Máncora Yacila ¿Me pueden buscar Fotos de Piura? Creo que tiene En Máncora está La ola más larga del mundo Mirá Dura O sea, no la más grande Sino la que más La que más dura Y como que van todos ahí A querer romper el récord De tiempo Destino mundial de surfers Sí, se hace mundial de surfers Y todo ¿Y curtiste esa cultura Como playera? No, porque a los tres meses Ya estaba acá en Argentina Ah, porque si no te deja una cosa medio Como Red Hot Chili Pepe Como que hay algo de la playa Me encantaría Sí, sí, sí Pero no me salió eso No José C. Paz No hay playa Playa de estacionamiento La UNAJ Hay playón Claro, hay playón Que no es una playa grande No, lamentablemente No necesitan ambulancias José C. Paz Y después conectaste con gente de Santelmo Del sur Me mudé mucho Ok Sí, viví en muchos barrios Viví en José C. Paz Viví en Almagro Viví en Villa Crespo Viví en Once Viví en En Zona Sur también Viví en Bernal Oeste Viví en Garín Viví en Lugano Viví en Santelmo De chiquito, chiquito, chiquito Viví en Santelmo No me dan los dedos Ah, sí Viví en Poedo No, de mudarme De decir Uy, tres meses acá Seis meses acá Un año acá ¿Con tu familia o solo? Las dos cosas Sí Mi viejo tan separado Entonces iba y venía Iba y venía Y mi viejo también Siempre fue medio nómade Entonces Había veces que no sabía bien Dónde vivía Un día me decían No, no estoy viviendo más ahí O otro día me llamaban De Coto Diciendo que el chabón Tenía una deuda Y daba el teléfono De mi vieja Porque ya se había mudado Entonces Decía, bueno Acá capaz que me pueden Llegar a contactar Y no Qué personaje Los padres No, no, no Hay como un Vos cargás ahí Con tu apellido Y sí Obviamente Pero también después Es Para lo bueno Con lo malo Pero hay algo que aprendés Para mí Que es muy importante Y que yo me di cuenta Grande Que es que el nombre No es tuyo Claro Uno piensa que el nombre Es de uno Yo soy Willy Bronca Pero en realidad Nadie O sea, vos no sabés Cómo te ve el resto Y no te estoy hablando Solo en redes sociales Sino acá Digamos Que está pensando Male Que está pensando Marian Viste Como Uno no es dueño De sí mismo Y bueno De chico De caminar Y escuchar Que no sé Alguien decía Ay mamá Jul No sé qué Como que de repente Yo tomaba conciencia De que era mirado Y cosas así Y medio que un poco A vos te pasa esto De que Viste que Dicen Ah, todas las familias Son un mundo Que esto y que lo otro Ah, de política En la mesa no se habla Que pin que pan Y vos No tenés Medio No tenés como una guerra Mediática Intrafamiliar Ah, sos un hijo de puta Boludo O sea Yo no Vos me invitaste a charlar Boludo Estás siendo entrevistado Yo no acepto entrevistas O sea, me llaman de Telefe Para preguntarme esto Y yo le digo que no Yo quiero ser periodista Eh, no Eh Como metafóricamente hablando ¿No? Yo No, te abro mi corazón Willy Eh También pasó Mi trayectoria Acá Digamos Que yo esté acá Para mí Es una gran Confusión Muy graciosa Yo no Cuando era más chico Mi viejo Me quiso que yo haga tele Con él O quiso que yo haga tele Y a mí no me interesaba Yo era hippie Me encerraba a estudiar libros Amigos de amigos Estaban haciendo No sé Empezando a hacer la breche Y o no sé Lo conocía Jaime James Hay un gran Louta Digamos Que tiene un video Ahí en plasma Rapeando En YouTube De sus inicios Que se llamaba Jimmy James Y esa No sé A mí como que La industria De la No de la música Pero el entretenimiento Me parecía superficial Era muy Muy Chapeco Muy serio Después Empecé a desarmar eso Y armar un personaje Músico Y ahí me quedé Sin mi Mi carrera académica Que estaba haciendo Tenía una beca en Conicet Que mañana movilízate Conicet Porque bueno Mañana Ningún Rigi Manga de Giles Después podemos hablar De eso también Volvemos Volvemos a la música Volvemos a la música Bueno Y en todo ese proceso También pasó Que yo Terminé aceptando Una oferta Para hacer televisión Cuando nunca quise hacer Y solo lo hice Porque ya no existía Más la televisión Me parecía como Shitpost Ir a la televisión ¿Viste? Y hice el 6 meses Arrancó un poco Con Yo siento que arrancó Con Feynman eso De los shitposts Sí Como más adrede Bien, bien Sí, sí, sí Viana Canosa Sí Babi Checopar Y Hay un par de entrevistas De la nata joven Sí Que está flaquito todo Y que vos decís Fue a la tele En esa época Nada que ver Vos decís Una que está tipo Con Mariano Grondona Un periodista de derecha Creo que sí Sí, es buenísima esa Él dice que es un liberal De izquierda Sí, esa, esa, esa Es buenísima esa entrevista Es buenísima esa entrevista Y la nata ahí Tiene tu edad O la mía Yo tengo 31 Me siento un ¿Viste? Un boludo Lo mismo le dije yo A la nata Cuando Cuando Lo conversamos Le dije Mirá, loco Yo tengo la misma edad Y yo estaba todo Teñido ahí Haciéndome Como una performance Mucho más adolescentona Claro Pero bueno Sí, cambió mucho La forma de hablar También en la tele La cuestión es que A mí me agarró ahí Entonces siendo mediático Porque estaba Mediático Estaba yendo Que me conozcan viejas A América TV Y bueno La Argentina cambió Muy rápido Políticamente Porque desde que O sea cuando Gana Massa La primera vuelta Sí Al otro día ¿Te acordás que Milley Y Macri Bullrich Hacen un acuerdo Sí Con Petri También Muy rápido Muy rápido Muy rápido Y que hasta ese momento Como que El establishment De los medios de comunicación No bancaba O sea Bancaba a Bullrich No a Milley Porque había algo con Milley Que era demasiado Transgresor Y ahí Cuando finalmente Macri y Bullrich Como que lo amparan La nación más El canal de donde Mi viejo Es como la cara más visible Es el primer canal Hegemónico en bancarlo Estamos en una época Donde Bobby Checopar Había bardeado a Milley O la nata Había bardeado a Milley Sí, sí, sí Y yo ahí estaba Como haciéndome El gracioso en América Y yo como que Me sentía ya Obligado Al ser mediático Como bueno A tensar un poco Todo eso fue Aumentando la tensión Mientras más Aumentaba la tensión En la Argentina Y eso terminó Un poco como En una pelea Mediática O sea una pelea Interfamiliar mediática Es medio incontrolable No lo que uno dice En los medios Pero yo no sé Hasta qué punto Lo que uno dice Tiene un efecto Positivo Con respecto A lo que vos querés decir O contraproducente Y bueno Ahí es de vuelta Cuando uno ya no es dueño De sí mismo Claro Una época Donde a la gente Le cae bien Y después también Es cierto que Bueno A la gente le divierte Más Todo el Morbo ese Sí, obvio Que yo no quiero Que yo no quiero vivir De ahí también Sí Totalmente Es una época muy morbosa Es una época muy morbosa Mal Y yo soy bastante vergonzoso Para esa época Como que Recién venía escuchando A estos como Ahí parece que en España Hay un influencer Que salió como tercero En las elecciones Que tiene un partido Que se llama Se acabó la fiesta Y finalmente decís Ah, lo que nos pasa Es que somos No somos caraduras O sea, hay que ser más caradura Como estrategia de vida O hay que tener menos vergüenza Pasa Pasa con la música también Para mí cada año Todo lo que Lo que pasa en la política Yo lo traslado a la música también Viste Como Como una cuestión Marketinera Y de tendencias De lo que se consume Y vos podés ver Desde Desde los inicios De la música Hasta ahora No sé si tan antiguo Pero ponele La música clásica Hasta ahora Que no son los inicios De la música Pero ponele Una pérdida De la seriedad constante Totalmente Totalmente Y lo mismo pasa Con la política Es cada vez menos serio Sí, sí, sí Y cuanto menos serio es Más se elige Más Se elige ¿Cómo se elige? Ah, ok Más votado es La persona de menos seriedad O sea, ganó El candidato Menos serio Millet era el candidato Mirá que Bullrich Dejaba la vara Muy bajo Pero Millet Le ganó En En no ser serio Totalmente Que también ahí Por eso Que los perros Y que anda Con sus familiares Y todo eso Como que alimenta Ese morbo De poca seriedad Que hace que la gente Lo siga Es raro Es muy raro Para mí Hay algo de sentido En algunas cosas Y por eso Yo estaba medio enojado Cuando fue todo el proceso De selección de candidatos Desde en su momento La Unión por la Patria Eso le dolió a todo el mundo Y sí Eso no estuvo bien No estuvo bien No estuvo bien Para mí fue Muy O sea Como que Yo era Trosco ahí Ah en serio Sí Ah vos no sabía O sea Sos recientemente Converso entonces Sí Millet me pronizó Mirá Fue rápido Eras Trosco Trosco Zarpado en Miriam Mirá Bueno Igual Miriam es una persona Muy querible Pero después Sí Bueno ves Ella para mí Es el alumno del curso Que dice Lo que nadie quiere escuchar Entonces nadie la vota Claro Y Millet es el gracioso Que todos les festejan los chistes Y ya está Ahí se resume la política argentina En eso No hay más También pensé que quizá En algún momento La gente se iba a hastear También de Como De lo poco serio Porque son Los trends Viste son así Mirá Gran Hermano Sí Sí Pero bueno Este Gran Hermano Tiene menos rating que el anterior Y anda a saber cuánto es el que viene Viste Sí también Hay esperanza Yo creo que Estamos en una época Donde todos esos consumos Viste Bueno En particular Bueno justo En algún sentido Ahí compartimos algo Seguramente de modos muy distintos Pero es A vos Tu perfil de seriedad Un poco Te permite hoy Ocupar una posición Interesante En la Como No pero tengo amigos Que son mucho más serios que yo Sí Sí lo sé Lo sé Yo si no le pongo una cuota de humor A lo que digo No No funciona Ni cabida Sí sí Yo tengo el mismo problema acá Claro No no O sea Si no lo haces gracioso La gente no lo mira Entonces yo trato de Cada medio al que voy Y ponerle un poquito de Contar un chiste Algo Viste Decir algo desubicado No me acuerdo Quién dijo que El humor es eso Es poner algo En donde no debería ir Sí 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 Vos sabés Porque vos viste el mismo clip Que yo seguro Y para mí Tiene que ser Alejandro Chuca Yo vi hace poco Un reel de Alejandro Chuca Diciendo eso Puede ser Es uno de mis mejores amigos Que lo traigo En general acá Un poeta Esa es su cortina Porque viene todos los miércoles A hablar de cosas Temón Pero es un poco eso Si vos Si vos sos correcto Todo el tiempo Que es un poco Lo que le pasa a Miriam ¿Cuál fue el pico De rating de Miriam? No, nunca Cuando le dijo Gatito Mimoso Ah, es verdad Es verdad Listo Miriam, me hiciste un chiste Subiste cien mil seguidores Pero no crees Que no hay forma De igual de O sea, siempre van a poder Ganar más A los que no les importa nada Si el criterio Es el chiste ¿Entendés? Sí, obvio Pero Y más si la época es morbosa Pero si vos tenés una sociedad Que está Tan Hostigada Por la economía Por esto Por lo otro Que pin, que pan Y no le das ese espacio De relajación Y de ocio Y de descomprimir Yo lo veo Yo lo veo Con la gente Que me sigue Que sabe Cuál es mi línea política Saben que soy De determinada manera Y yo si En un día Te comparto Veinte noticias feas Sí Que ya las viste En otros veinte medios Porque también lo seguís Porque te parecen Gente que sigue tu línea Densa Y un día Subo una historia Boludeando Con otra cosa Que nada que ver O los combino Hago Uno de los videos Que más Que más Que más visualizaciones Tiene Lo hice yendo a comprar Al chino Y hablando de esto Decía algo así como Antes bardeaba Bullrich Ahora está con Bullrich Antes bardeaba Macri Ahora está con Bacri Me tenés más confundido Que ella Y esa gilada Tiene un mensaje Político Pero gracioso Sí, sí ¿Qué es lo más cercano A eso? Capuzoto Y Saborito Totalmente, sí Bueno, pero a Capuzoto A Saborito Le hicieron muy Muy mal En su momento No es que tenían Buen rating Te hablo de Que eso en los noventa Pero fíjate Con quienes competían Al lado Era un programa Muy transgresor Totalmente Y se convirtió En algo de culto Que es casi incuestionable Y ahí tenés igual Algo para mí Interesante Que es Eso de culto También te lo permite Ser para mí Fiel a tu obra Viste Como no estar subiéndote Porque quizá Capuzoto Podría haber sido Más famoso Si se subía Alguna ola Pero después caía De vuelta Cuando esa ola caía Es como comparar Ocupas con el marginal Ok Viste Ocupas Mantuvo como una línea Muy Muy fresca Y el marginal Se fue a lo morboso Sí, el marginal Capaz que tuvo más rating Pero cualquiera Que ocupa Después del marginal Dice Ah Y la gente queda más marcada Por ocupas Que quizá Que por el marginal Sí Sí, te atraviesa más Para mí Y son mucho menos capítulos Sí, menos producción Menos todo Menos producción Es todo mucho más crudo O el polaquito ¿Cuál es el polaquito? ¿Cuál es el polaquito? Va a investigar Ahí yo tengo una dicotomía Que pienso también Obviamente Que hay que adaptarse A estrategias de marketing Etcétera, etcétera, etcétera Para hacer llegar El contenido de uno No sé si corta tickets Tener muchos reels Por ejemplo No Necesariamente Y después Estoy seguro Que hay algo De dejar la marca Bueno, también depende mucho Para qué uno hace música ¿Viste? Pero si uno busca Dejar una marca Lo más efímero Te puede asegurar Una relevancia en el momento Pero esa marca No la va a quedar Por eso pienso Que Capuzotto Por más que haya tenido Un punto y medio De rating En la televisión pública Toda su vida Es una persona Que debe haber formado A un montón De escuelas de humoristas Hoy Casi cualquier persona Que haga humor político Hoy va a estar cruzado Por Capuzotto Sí, sí, sí Y después cosas Que hay momentos Que no sirven Y después cambian totalmente Porque a Millet Ahora le va bien Pero antes La forma de ser Millet Le ha impedido Durante años y años Llegar a algo Porque la gente vivía Al revés De una performance seria ¿Viste? Claro, bueno Fue eso Fue Para mí La seriedad Con lo disruptivo Esa fue la elección Que hubo Millet representó Lo disruptivo Y De alguna manera Millet representó El punk Es que ahí Es horrible Nosotros Sí, sí El punk es horrible No, el punk Que haya pasado eso Es horrible Y sí Pero también nosotros Estábamos yendo con Massa Que era como el perfil Más aburrido de todos El más gestor de todos Que ahí también Para mí El problema fue Que los gordos Que cerraban Las roscas del peronismo Que se las querían saber todas Y no escuchaban el resto Decían Nosotros decían No, no sé Tenemos la fórmula ganadora La tiramos de arriba Para abajo Sin registrar Que pasaba Abajo Como Che Si había una interna Por ejemplo Entre Guado de Pedro Y Scioli Que en su momento se hacía Quizá había gente Que en su casa Discutía con No, es Guado No, es Scioli Y cuando de repente Se eligió a Massa Todos nos quedamos en silencio Nadie discutió nada ¿Entendés? Yo me re quejé Pero bueno Yo me quejé también Yo me quejé también Después En las generales O sea En las PASO Me quejé Ya cuando era candidato Bueno Y nada Bueno, sí Ya está Pará Pero bueno Eso le dije ¿Sabés a quién se lo dije? Estábamos en una entrevista Que hicieron Creo que con las radios De Madres En Fuerte Apache Y estaba Vudú Mirá ¿Te cruzaste a Vudú? Sí Pero como tenía barba No lo reconocí Perdón Perdón a la gente No, tampoco es que es un prócer De nada No, no, no Pero no por eso Sino por estar tan dormido En un flash Yo llegué Y hablé como si estuviese hablando Con mis amigos en mi casa Y me empezaron a preguntar De política Y yo les dije Que desde La última elección de Cristina Que no fueron elecciones Fueron extorsiones Mirá Y me miraron así como ¡Oh! Mirá ese que tiene cara de 15 Lo que está diciendo Tienes cara de 15 Tengo cara de 15 Y Sí, no sé No sé si había gente Que quería votar así ¿Entendés? No, no Bueno Y después No sé si había gente Que quería votar a Alberto No Y no sé si había gente Que quería votar a Massa Y algo pasa ahí Sí, sí Mucho Bueno, así nos fue también Y así está hoy El estado de De los partidos Y los representantes De los partidos políticos De la posición De la posición De la posición Sí, sí No, y además nadie Representa No sé Bueno Últimamente hablamos mucho acá De Moreno y Grabois Como las dos personas Que un poco más asoman la cara Y ponen por lo menos De palabras A Grabois le dieron con un caño Igual Para mí la escena De ese Juancín Uno puede fundamentar Por qué sería Necesario Y útil Y le haría bien A la economía De la cultura Por ejemplo Saría Universal Cuando vos vías A toda esa gente Rappiando gratis Wos Surge de ahí O el Duki Surgen de ahí Y necesitaban tanto A, no sé Afrijo Que después No sé Metió en una Rap Session Que dentro de todo Podríamos decir Afrijo Algo le fue bien Pero también de otros Como, no sé Unos que hacían Unas métricas Increíbles Dam Dam ¿Dónde está Dam Ahora, entendés? Y en realidad Hace poco estuvo En Liga Bazooka No sé si tenés A la Liga ¿Es la de las escritas? Sí No, no termina De interpelarme ¿Pero viste Todas las batallas? No, no, no Igual Ale Chuka Que es el que Con el otro Que compartimos La pasión por el rap Me habla increíble No, la Liga Está re zarpada Yo tengo mis encontronazos Porque Volvemos a lo mismo Y me encanta Me encanta Trazar estos lazos De parentescos Que hay entre Los movimientos De la política Y los movimientos De la música Todos los movimientos Colectivistas A veces dan la sensación De que están más Encargados De cancelar Que de construir Y los otros movimientos No Los otros movimientos Como que Al ser tan individualistas Están tan concentrados En su proyecto Que lo hacen crecer Sí Y terminan llevando Más gente eso El individualismo Que el colectivismo Sí Pero por una cuestión De No de que sea más práctico Construir solo Que construir con gente No, es que no lo es No Porque de hecho Ducky no hubiera llevado A rapear como Rapiaba Si no se hubiera Juntado a rapear Con esos pibes Que se te das cuenta Que están Pero la idiosincrasia Que hay entre Esas personas Es una Y la idiosincrasia Que hay entre Los movimientos Colectivistas Es otra Entre los raperos En todo O sea Para vos El Quinto Escalón No era un movimiento Colectivista Era un movimiento Colectivista Pero no tenía La idiosincrasia Que tienen los movimientos Colectivistas Claro, sí, sí, sí En su momento Alejo Para mí era reinteresante Lo que hacía Porque él organizaba Y ni siquiera rapeaba Y era una bestia Rapeando Y a él le veía Como una cabeza Sí, hosteaba Hosteaba una banda Y cuidaba Mucho, bueno El parque Que no se ensucie En él veía Como es acá Esa colectiva Que bueno Claro, para mí El Quinto Llegó al mainstream Lo que pasaba en el Jala Sí En el Jala Balusa Yo me acuerdo De ver batallas En el Jala Balusa Y volverme loco Sí, sí, sí Y decía Fua, no puedo creer Que esto exista acá Ok, yo escucho rap Desde los 7 años Y apenas empecé a escribir Dije Uh, quiero escribir esto Y pasaron muchos años Hasta que yo vea Como un video Que decía 100.000 reproducciones Rap argentino Movimiento underground Que no sé qué Y yo decía Fua ¿Vieron un video del Jala? Vieron un video del Jala Sí, una batalla Del Nicky Marquitos Y Ah, no me acuerdo De los tres Bueno No importa Había una banda De pibes Que rapeaban ahí En el Jala Y me acuerdo Que eso me parecía Más de barrio Y cuando apareció El Quinto Era como la versión Capitalense Del Jala Y me chocaba un poco Claro Pero yo al mismo tiempo En ese momento Vivía en Capital Viste Vivía en Almagro Pero Muchos raperos del Jala Se acercaron Al Quinto Jala Sí, sí, sí Después era eso Era como Bueno Ahora voy a batallar A tu compi Y lo rompo Todo a lo de tu compi Y después Nosotros vamos para allá Se empezaron a armar Esas conectas Y eso se formó Un movimiento Sin la idiosincrancia Del movimiento Colectivista Claro Que para mí Yo me refiero A colectivista Con los partidos de izquierda Los partidos progresistas Los partidos Peronistas Etcétera Que constantemente Están diciendo No hay que hacer esto No hay que hacer lo otro No hay que hacer esto No hay que hacer lo otro Bueno Es que ahí también Es como la impotencia De la crítica Es como Nadie cambia de actitud Si le decís Che Willy Estás haciendo las cosas mal Cambia Son dos trabajos Primero tenés que admitir Que estás haciendo las cosas mal Cosa que nadie quiere admitir Y después cambiar Y pasa con todo Vuelvo Lo veo en todos los organismos En todas las organizaciones Como hay algo así Sí De eso Yo también siento Que a veces En esas organizaciones Ese colectivismo Es un poco Un discurso nada más Porque después No sé Es esto Tenés partidos políticos Rosqueando cargos Sin pensar en lo colectivista Y después quizá La cultura rapper Que es muy individualista Porque está todo en el show Viste Bueno Yo esto Yo lo otro Te gané esto Te gané lo otro Realmente veía ahí Como una Una entrega muy A lo colectivo Y gratuita O sea Recordemos eso Estar rapeando a los 14 No sé En 2014 Era una ridiculez total O sea Yo le decía A mi vieja vieja Me voy a rapear a la plaza Me pegaba una cachetada En la cara Y me decía No no se le pasó Pasaba cabida De hecho Hay muchos músicos Hay muchos raperos Y raperas Que vienen Previo al 2014 2013 Muchísimo O sea Acá hay rap desde los 80 Mirá Y no sé Nadie te nombra Morón City Breakers Morón City Breakers Claro Y son una de las primeras Críos de Argentina A Mr. Funky A Mike D Yassimel Toda gente Que fue un boom En los 80 Después en los 90 Se apagó Y en los 90 Empezaron a reprimir A los B-Boys Que estaban en la plaza Ahí en Parque Rivadavia Mirá Segunda generación De B-Boys De Breakers De gente que bailaba Breakdance Si te veían bailando Breakdance en una plaza Te llevaban preso ¿En serio? Así Entonces Eso también apagó mucho Y sobrevivió Con Con grupos como El Sindicato Con Cosmos Que ahí viene El Chili Park Bueno Ha sido un montón De gente Que como que Estuvo ahí El Chino CNO DJ Perro Hay mucha gente Que al mismo tiempo Por ser un movimiento Contracultural No quería ser famosa Y si era famoso Ya dejaba de ser Hip Hop Claro Eso para mí Fue lo que se rompió En 2016 Como el miedo a la fama No El desprecio a la fama Claro El desprecio a la fama Sí Qué lindo dicho Escuchame Willy Una cosa Porque en realidad Tenemos obligaciones comerciales Ahora para ir a A un corte ¿Te quedás después? Sí A hablar un poco más Bueno Porque te quiero Preguntar también Por el señor León Gieco Que te he visto Ahí subiendo unas cosas Bueno Porque he elegido Una canción de León Gieco Para irnos ahora a escuchar Que forma parte De su disco de 1972 Hemos hablado acá De León Gieco Les conté a ellos Un día donde Lo tenés a Santolalla ¿O no? Gustavo Santolalla Donde Gustavo Santolalla Y León Gieco Cambiaron sus almas Una anécdota que conté un día Nos vamos a ir a escuchar entonces Hombres de Hierro León Gieco Que para mí este es el momento En el cual más se parece ¿Cómo se llama este? A Bob Dylan Es como el momento más Bob Dylan de León Gieco Y después vamos a seguir hablando Con Willy Bronca Y bueno Si lo que va Es ser gracioso Yo estoy dispuesto A hacer algunas monadas Con los chiches acá Le mandamos Le mandamos Bueno Como siempre digo ¡Adelante! 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 ¡Danza para mí! ¡Oh, mamá! ¡Hola! Acaba de decirme Willy Bronca Que Edu Feynman ¿Es socialista? Que tiene fuentes cercanas No sé Recién estaba verdeando Viale Así que Acá no se descansa nunca Con la rosca Yo creo que Aguante Willy José Sepaco Pando que rompimos Olvídate Yo creo que Desde el 10 de Desde el 10 de diciembre ¿No? Fue ese día tan raro Todo lo que no sea Milley es izquierda Es así Cambiaron los conceptos La reta socialista Mirta socialista Ponen La nata Se volvió socialista De vuelta Agua Así todos Todos O sea, en realidad Es la pesadilla de Milley Logró Que renazca La internacional socialista Claro Es raro Pero ¿Pasó? Pasó, pasó Escúchame Como pasó también La canción de León Gieco Que te vi ahí Subiendo algo ¿Qué está pasando con León? Primero escuchá No puedo contar nada No tengo que generar misterio ¿Y cómo se llama? Fomo No No, mística Ah, no me sale la palabra Intriga Intriga, sí Curiosidad Claro Pero está el título Está el título Ahí hubieron unas fotos Que vi hoy Tampoco Que hizo un espionaje No ¿Escuchás a León? De pendejo Sí Pero muy en la radio O sea, muy No sé Capaz que estábamos En un viaje En el auto De algún amigo De mi vieja Y estaba sonando Gieco Ok Es muy de madre León Gieco Sí No, mi viejo No escucha música ¿No escucha música? No, solo cuando sale a bailar ¿Mirá? Pero en la casa nunca Un equipo de música, nada Y bueno Y sale a la cumbia ¿Qué, qué, qué? Bueno, salsa Salsa, qué lindo Sí, sí, sí Se conocieron en una salsera Mis viejos ¿Tu viejo es peruano? Ajá ¿Y tu vieja también? No, mi vieja es argentina Argentina, ah Sí Mi viejo es peruano Descendiente de afroindígenas españoles Mi vieja es descendiente Alemania del Volga ¡Aguantá! ¿Cómo? Pa, pa, pa Mi viejo es peruano Descendiente de incas Españoles y africanos Ok O sea, esa mezcla está ya ¿Vos me estás diciendo que vos llevas la sangre universal? Más o menos, sí Soy pangea, boludo Sos pangea, ¿no? Quizás Mi vieja es de alemanes del Volga ¿El Volga es un río, no? ¿Qué es? Claro, es una colectividad que estuvo en el río Volga Por la guerra se fueron para el lado de Rusia Pero nunca terminaron de ser rusos Claro Entonces son alemanes del Volga Ok ¿Qué son los eslavos también? No son ni alemanes ni rusos Ni rusos Son rusos-alemanes Y después vinieron para acá Una confusión en la cabeza, imagino, grande No, bondi, de identidad, re escopado Bueno, hay algo del nomadismo que quizás lo heredaste ese quilombo, ¿viste? Claro, también esto, ¿no? De que mucha gente no entiende cuando yo digo que soy afrodescendiente Porque me ven así, de este color La mitad de mi familia son negros y la mitad son blancos Claro Los dos extremos Y es una lotería después ahí el color Claro Igual hay gente que piensa que No sé, que somos, por ejemplo, que podemos ser blancos Y uno va a Europa Yo que acá soy blanco Pero como la banda de punk, blanco teta Pero yo fui una Bueno, cuando fui a Londres hace dos años Le preguntaba a la gente ¿De dónde creía que era yo? Sí Porque siempre me pareció gracioso Que los argentinos Teníamos muchas caras Vos vas a Alemania y de repente En un momento empiezan a aparecer O ves a la sección alemana Se le hicieron todo con la misma fotocopia Exacto O tres o cuatro Tienen tres o cuatro moldes, no hay más Los ineterres son lo mismo Y nosotros con tanto quilombo así Acá se pudrió todo 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 Todo, todo Mal Porque es diferente incluso con otros países latinoamericanos Que tienen mucha más presencia De su tradición más afro O su tradición más De los pueblos indígenas que poblaban antes Que eran Acá hubo una campaña al desierto Hubo una campaña de Y peleaban peor De inmigrar a europeos muy fuerte Sí, sí, sí Hubo una época previa a las migraciones Esta que hablaba Alberto en su momento de los barcos Sí Que ahí se tiró un looper Sí, los negros vinieron del barco Previo a eso El 50% de Santiago del Estero era afro Mirá O sea Más al estilo candombero uruguayo Que en Uruguay es muy claro No, afro Pero que Sí Lo mismo Hace poco creo que se descubrió también de Maradona Que el apellido Maradona Era de un abuelo del chabón Que fue esclavizado Y que era un esclavo de la familia Maradona Mirá Una onda así Algo así Y hay que chequearlo Hay que chequearlo Y también es cierto que Los pueblos que existían acá Tipo los teuelches Los comechingones y demás A diferencia de los incas Que era una civilización increíble No, tenía 80 millones de pueblos Y de repente hiciste que todo eso sea un país Sí, sí Y ofrecía menos resistencia A la campaña colonizadora Con África pasa lo mismo Vos ves el continente Ningún país se divide así Con líneas rectas Eso lo hicieron dos blancos de Europa Diciendo bueno Acá la mitad para vos La mitad para mí Claro Hicieron una pizza con África En la época de la colonización Entonces tenés dentro de un país Distintos pueblos Distintas lenguas Capaz que tenés No sé 15 lenguas Viviendo en un solo país Claro Es un rebondi eso ¿De dónde viene esta avidez Por la información De si no Willy Bronca? De curioso De curioso Sí ¿Leés? ¿Te informás? ¿Qué haces? No leo tantos libros Busco más resúmenes Pero bueno Es leer Sí Sí Al fin y al cabo de leer Ya se empezó Que nos pasamos leyendo Porque estamos con el celular ¿Viste? Entonces como Y es que ahora es todo así ¿Viste? Si algo no te llama la atención 15 segundos Pasás Pero también es leer eso Porque Por ejemplo A nivel de alfabetización Es muy loco Lo que voy a decir Es muy poco Octavio Que se va a ser más tradicionalista A nivel cultural El celular es una gran herramienta Alfabetizadora Porque con mucho menos Te enseñan a hablar A escribir y a leer Sí Obviamente que ya no escribís Con la letra cursiva Y toda la pelotude Es un arma de doble filo El internet Fuerte Exacto O sea Te puedes llevar Para lugares muy piola O para lugares muy estúpidos Pero muy Ya hay un nivel TikTok es una mierda Boludo Esperá Te estás poniendo de vivirlo Sí TikTok es una mierda Y parece que China Cuento TikTok Ay mirá justo El TikTok chino Porque TikTok es chino Pero que adentro de China No es tan mierda No En China funciona mejor Supuestamente Pero acá Hay cada cosa Que yo digo Fuá Y la gente se pone a compartirlo De lo estúpido que es Viste Mirá esto Qué pelotudos que son Yo creo que nos queda Poco tiempo De fingir demencia Willy Yo sé que Todavía la época No lo quiere soltar Pero La historia Nos va a obligar a Puede decir que va a matar A carcajada Y que de repente Arrancan las piñas Y sí Y sí Puede ser Bueno También dicen que sonreír Es mostrar los dientes No sé si sabías esa Que es una forma De intimidar Me dio Mucha felicidad Cuando Vi tu felicidad También Porque El video este Que estás vos tocando La batería Y rapeando De repente Fue como un éxito Viral Que ahí ojo Porque estaba para repensar Todo lo que hablamos Porque no es gracioso No es gracioso Lo que subís ahí Es una época De extremos Ok Claro Yo creo que hay Tanta data Dando vuelta Que si algo No te llama la atención Y apela A una emoción A cualquier emoción Que esa emoción Puede ser algo Que te bronca Algo que te indigne Algo que te haga reír Algo que te haga sentir triste Algo que te haga sentir admiración No se comparte Por más bueno que sea Claro Como que se prefiere la bronca Frente No es emocional Te tiene que despertar Una emoción Bueno pero la admiración Es una emoción Por eso Para mi pasó eso Con el video Como wow Toca la batería Rapea re rápido Al mismo tiempo Con una sola mano Admiración Lo comparto A mi lo que me pasó Te digo Y también lo tenemos para ver Para mostrarlo Para quienes no lo hayan visto Como que siento que la cultura Que hablamos antes De hecho Hablamos de esto Porque yo te mencioné el video La cultura del rap en Argentina Está muy institucionalizada Si la mayor parte de esos artistas Que ocupan la mayor parte De las visualizaciones Ya hacen todo demasiado producido Y sobreproducido Que suena increíble Es hermoso Acá O sea se ve todo tu esfuerzo humano Haciéndolo Y se ve Eso Como la humanidad del toque Viste De estar vos ahí Y se ve fresco Me parecía que no había frescura Porque en la producción No veo frescura Yo Sí Me volvió a conectar Con algo De lo que estaba alejado Que era la escena urbana Lo podemos ver Así lo ve todo el resto Durmiendo en andenes Canciones de cura En ruido de trenes Dejo mis sanjueves Cartones, papeles Ojalá hasta el piso Y una voz me dijo quién eres Yo respondí Mdf No tengo jefe Esto es un tema ¿Esa gente te conocía a vos? No O sea Había algún que otro amigo En el medio Pero Se nota que la están re disfrutando Sí, sí Estuvo re bueno ese momento de la noche ¿Qué es ese Es como una jam o qué? Ese evento se llama Syndicats Jam Y la organizan Los pibes de la banda Las Syndicats Que está Pedrito Pascual Está Francisco Alduzín Axel Intredini Son ¿De dónde son? De acá Son todas acá Pero la rompen todas Y tocan mucho con Con varios artistas Así del mainstream Tocan con Nati Tocan con Duki Tocan con este Tocan con el otro Y arrancaron a hacer estas jams Estos ciclos Uf Ahí cuando terminás Es increíble Y vuelve a caer el redoblante ¿Algún de redoblante? A ver si suena esto ¿Se escucha ahí? Mortal Este es mío Es viejísimo No se le puede poner samples Nada Es medio limitado Tiene sus sonidos Sus sonidos Tiene de muchos géneros En su momento Si lo conectás por MIDI Podés usar con una compu Disparables samples Así lo llevaba yo de gira Pero bueno Era muy endeble Para tocar A mí me gustan Los chiches Sí, sí, sí Acércate No le tengas miedo Eso te voy a preguntar ¿Vos sos batero? ¿O arrancaste como batero? ¿O solo te gusta mucho la música? ¿Agerrás cualquier instrumento? Yo le quiero mandar Un fuerte saludo Y un abrazo grande A Andrea Álvarez No me digas que fuiste alumno A Andrea Álvarez Yo fui Pará, porque te estoy Era muy graciosa Yo fui a la Rosario Vera Peñalosa Un colegio Una escuela primaria Que queda ahí también en Almagro Y resulta que El hijo de Andrea Iba a ¿Cómo se llama? Ahí a la primaria Y yo iba a los talleres de ajedrez Los jueves a la mañana Así le quedó el cerebro Y estaba ahí el loquito Y nosotros jugábamos al ajedrez Pablo 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 de Checo Sí Cuestión Nada, era amigo Nos decimos amigo Que esto y que es lo otro Y de repente un día En el salón de música Aparece una batería Y yo empecé a tocar la batería ahí En esa primaria Y este año me enteré Así hablando con ella Por Instagram Nos empezamos a seguir todo Y publiqué una foto Porque estaban con todo el tema De la marcha por las universidades De educación pública Y bueno, hice un posteo De todo mi paso por escuelas públicas Y dije Aprendí a tocar la batería en la primaria Porque habían comprado una batería Y me dijo Boludo, yo fui la que mandó a comprar esa batería Claro, la que La mandó a comprar o la compró ella Sería más No sé No, no La compró ella, la vamos a mentir No, no importa No importa Y pará Esto se puede ¿Qué es? La foto Ah, sí, obvio De ella con la batería Con la que yo empecé a tocar No, yo me re emocioné Cuando vi esto Porque nunca más Pasé por ahí O sea, la batería que vos tocás Ahí está, se ve No, no sé Me la deberías mandar a mi Instagram Porque más no nos tenemos en WhatsApp Igual ya la puedo guardar Y se la puedo mandar a Male Ahí te pasó Vos sabés que Yo tomé clase de batería Con Andrea Álvarez Con Andrea Es una masa A mis 15 años Ya había empezado O sea, ya había tomado Otras clases con otro profe Que quizá no se dedicaba Entenamente a batería Y ahí fui con Andrea Que es Nada Andrea Álvarez fue Además es una baterista Increíble Y tenía una carrera Musical muy interesante Con un disco Que a mí en su momento Me gustó mucho Se llamaba Doble A No, la rompe toda Andrea ¿Esta era la batería Con la que vos tocabas? Con esa batería Aprendí a tocar Y tenía un profesor Que llamaba Eduardo Profesor de música No sé el apellido Fue percusionista De Sodasterio Andrea Álvarez Sí, sí Tiene una carrera Re zarpada Increíble Y es la primer persona A la que yo vi Tocando y cantando Al mismo tiempo Claro Después Vi a Anderson Paak Pero primero La había visto a ella En un acto Que no sé si fue En La Casa Rosada No me acuerdo Donde fue Pero Dije Fua, ¿cómo hace? Re zarpado Decía yo Y estaba Ya está Sí, sí ¿Cómo le logra La independencia Esa cosa? Me hizo flashear Una banda Ese video Después vi lo Anderson Paak Y no me pareció Tan guapo Que ya la había visto Andrea Chupate la zapija Anderson Paak Van de Andrea Álvarez Olvidate Van de Andrea Y de ahí Como te viste La locura De tocar Y canté No, ahí vi eso Y dije No, esto es muy difícil Y después Muchos años después Pude comprar una bata Que gracias a mi vieja Hicimos como una tramoya Y un día yo vendí La notebook que tenía Para pagar la luz Y después ella me quería Devolver el favor Y no sé Bueno Me compré una bata Después la tuve que vender A esa bata Y nunca más tuve una bata Hasta hace Dos, tres años Que hice una colecta En Instagram Con los seguidores Y me vendieron una bata Me compré una bata ¿En serio? Sí Qué lindo Es la bata que tengo ahora Esa Qué lindo Y en los shows Vos tocas la bata Y cantás En algunos temas Sí En otros de Lego Tengo una banda De diez músicos Y nada De Lego la bata Bueno, te digo La banda es gigantesca Sí, sí, sí Sí, es alta banda No lo digo porque Sea mi banda Ellos solo también Sonarían increíbles Sí, sí, sí Sí, sí Se van a la mierda Y está Maylene Eliges Es una batera Increíble Que ahora está también En la mafia shinglera No conozco La banda que hace Los temas de Ah, de Inglatina Sí Con razón Yo decía ¿Cómo puede ser Que saquen tantas canciones? Nunca me entendí bien De cómo tenían tantas canciones Son muy buenas Y sonaban siempre muy bien Cantadas muy bien No, no Son altos músicos Pero sacan 100 canciones por semana Más o menos a gente Sí, sí, sí Está Marius Serrano También Son muy buenos Pero nada Yo venía Yo siempre Full palo del rap ¿Viste? Hasta que tuve la bata Después armamos Como un trío Con Teo Leaf Y el Inti García Y ahí Íbamos a hacer una fecha Medio a capela ¿Viste? O sea Yo iba a rapear Así solo Con teclas Y el saxo Que iba a sonar Y tirar unas melodías Y el Teo tenía una batería Medio viajera Una rapear Viajera Que eran dos parches Con un narco Y ya está O sea Re compacta Mal Y me dice ¿Te animás a tocar y rapear? Le digo A ver Y ensayando Salió eso Y ese día mismo tocábamos Y dijo Bueno Salgo con esto ¿Y te mandaste? Sí, me mandé Kamikaze Y después dije Bueno Y rapear es lo más Parecería lo más difícil Además De tocar y rapear Sí, es divertido Nada Del cerebro De estar como yendo A 500 mil velocidades Me cuesta con melodías simples No puedo Pero para mí es un poco como Todo cuesta ¿Viste? ¿Cuánto tiempo estás Hasta que aprendés a caminar? Dos años Y bueno Y hoy lo hace Porque Es fácil o no Es lo más fácil del mundo Para caminar Sí Pero al principio Te tomó dos años Con todo Para mí es así Está bien Está bien Filosofía En tres minutos ¿Y te animás a tocarnos Y cantar algo? A ver Es como incómodo Y vuelvelo No, te puedo mover Eso se puede mover ¿Eh? ¿Viste lo que es? Podés cambiar Y explorar proyectos Esto que Ah ¿Lo corté? Esto no Esto es rap uno Esto es rap dos Ahí te aparece Algo más armónico Que podés jugar Me encanta Yo tengo este Yo tengo este también Que raro que es tocar Sin el Ah bueno Te mata Sí, sí, sí Y además Es carísimo Tener uno Ah claro Te saca el uno De hacerlo con el pie Claro Te revienta la cabeza Tengo que hacer Claro No, no Se pierde un montón De flow por eso Y Como se llama el pie Para hacerlo La batería Es carísimo Y yo le clavé uno De teclas Como el El sustain El sustain Pero no tiene sensibilidad Entonces Estás Pum 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 Me suena al 100 Nada Yo traje pa' hinchar las pelotas No te quiero Exigir de más Nos podemos mover Lo que quieras Y a ver Que puedo rapear Yo siempre rapeo Los mismos temas Igual Enchanta Siempre se renueva el público Es que claro Para mí son temas viejos No sé Panorama Ponerle Lo hice Lo escribí en 2014 Ok 2014 Bueno te lo sabés Y si yo te lo rapeo hoy Parece un tema nuevo A ver Ah mirá Te vas a cagar de risa Yo estoy agarrando mis chiches también Para acompañarte con algo Si no te jodés Dale dale Quiero buscar la ubicación más estratégica Puedes pararte Sí pero no puedo rapear Te agarramos el micrófono No Es complejo Me levanté hace un rato Y no me lave ni la cara Yo sigo preocupado Porque la comida es cara Es otra mañana En que el sol no está en mi ventana No tengo mi barba Pero ya me están creciendo canas Bajo del edificio Y se presenta el panorama Veo muchos pibes Que cayeron de la cama La baldosa floja La cuadra larga No evitan la muerte Quieren acelerar La vaca no se aparta La cura te amenaza Los nenes jalan poxy Porque hay violencia en casa En todas las plazas Un trazo se desplaza Y yo desde una esquina Me pregunto por qué pasa Otro tren Tren Que nadie quiere tomar Y otros ven Ven No quieren participar La opinión pública No pasa Salubridad Y la autoridad Es signo de inseguridad Y boom Se escucha acá cerquita Sangre en la camisa Una pala perdida Raza con la juventud Cuando malos necesitan Perdidos en la gira Tomándose la vida Ellos Donde reina La desigualdad La inequidad Es asesina Y la legal Es que la esquina Hay menores de edad Durmiendo en pavimento Mientras en los templos Solo se puede rezar Para que tantas iglesias Y no se puede habitar Es hábito Que el hábitat Del ser humano Sea un circo electoral En la campaña Van millones Mientras en los comedores Se preguntan Che Y acá cuando llega el pan Tengo un jardín Completamente hecho cemento Son los retos del progreso Aire gris Buenos Aires Gil Esto es Aire Gil Bullies talking bullshit En la etapa de Clarín Todos los días Es la misma historia Como cangrejo Boycoteándonos Entre nos aunque No encontremos gloria Cuántas batallas Brinda tu memoria Al transitar el Río Va Yo Me veo rodeado De mal estado De ciudadanos Negros pisados Esclavizado por el consumismo Mala prensa Llama el chismo Me veo rodeado De corrupción De mentiras De confusión Funcioneros que nunca responden Los reclamos de la población Me veo rodeado De represión De exasores de situación Hay mucha criminalización Gatillo fácil En muerte Recorro rodeado De otro episodio De otro Contrato de lo que uno ama Rodeado de mente dormida Que no quieren salir de la cama Bueno, muchísimas gracias Willy Por venir acá Por tocar Por charlar Fue muy lindo conocerte Un placer Y al mismo tiempo Me has ayudado A llevar este programa Durante casi una hora Así que Has sido como casi Mi co-conductor Me sirve Te veo bien como periodista Así que bueno Si en algún momento Te bajás a tu carrera musical Trae tu currículum Va a pasar Va a pasar Estoy seguro Ah, sí Sí, sí En algún momento Me repudrí de todo Y voy a hacer otra cosa Mientras tanto Te voy a dejar Escuchando una canción Ok Que es una canción Que era también De el señor León Gieco Pensar en nada Pero esta es una versión Que a mí me encanta Que la hizo Babasónicos Con Lito Vitale Y al mismo tiempo Musicazos Musicazos No, increíble Con Lito seguramente Está cerca Tiene que estar Caer eso Porque Lito Se lo ha oyendo El Lito Por favor Acá Willy Bronca Mencionen Así que nada Despedimos a Willy Que nos acompañó hoy Y nos vamos a ir A escuchar a Babasónicos Haciendo pensar en nada Gracias de vuelta Willy Un placer Muchas gracias Aplausos Se nos acaba el programa, señoras y señores Ya se está yendo en este momento Willy Bronca Willy Branca, Willy Wonca, ya cualquier cosa digo Willy Bronca de los estudios Vorterix Me divertí mucho con Willy, hemos improvisado Ahí, Rulo, ya vi el reel que subiste No tenía tempo pegándole al cencerro, soy una vergüenza Rulo, cuidame Rulo, ¿para quién trabajás, Rulo? Hemos hecho un sorteo también a principio del programa Que al parecer nadie quiere ir a ver a Francisca y los exploradores Así que les sugiero que todavía están a tiempo Si quieren mandar al 1140-419660 ¡Sí! Exactamente, ahí para poder compartir su experiencia exploratoria Encontré otra mía ¿Qué? Encontré otra mía Sí, la mandaron el otro día A ver, pero yo quiero ver gente Voy a ir yo a ver a los exploradores Sí, sí, me parece que vamos a aprovechar y vamos a ir todos ¿La querés mostrar? Ahí estoy, desmayada en una mesa Y mi amiga se sacó una selfie, re buena onda Veo que en general ponderan los colores oscuros en tu foto Siempre Hello darkness, my old friend Hello darkness, my old friend Buenas noches I'm going to talk to you again Gente de este planeta querido Tienen que saber Que este es un gran programa Para que nos vayamos todos a mierda un poco más temprano Porque yo mañana tengo que laburar Tengo que debutar en este canal de streaming Que se llama Picnic Extraterrestre Que es todo demasiado prolijo para lo que yo estoy acostumbrado Quejate un poco de eso Que me queje de eso, bueno En principio mi exposición parece que va a durar poco Dura 20 minutos Y yo estaba nervioso y a Yaman le digo Che, ¿cuánto voy a estar hablando? Y me dicen 20 minutos ¿Qué onda? Yo con 20 minutos me conocen ustedes Yo abro una cosa, abro otra, abro otra Y después nos cierran esas cosas Se imaginan que si para mí estar acá es una confusión Llegar ahí va a ser más gracioso todavía Ver las caras cuando yo les lleve Porque además yo elegí llevarles a ellos lo más abstracto de todo A pesar de que Willy me dijo que yo tenía que entretener a la gente Y ser más divertido Dije no A este lugar voy a llevar mi data más abstracta Porque quizá el más mainstream al que voy a ir No lo sé Quizá sea esto lo más mainstream Ya nadie sabe ni siquiera qué es lo mainstream Lo que sí sé es que está muy cubiado A ver, parece que hay una foto Que lleva una foto Del señor Foto Feroz Ah, bueno ¿Qué es? ¿León Gieco? Claro León Gieco y Foto Feroz Año 1991 Mirá Majul Octavio Ya que pusiste León Gieco Salute Hola Tomás Que cuente cómo lo conoció Foto Feroz Date cuenta que estamos haciendo tiempo Mandate un audio contando Foto Feroz Porque no salís al aire Contando por eso León Gieco Le ponen No le hice No vi la cara de León cuando le hicieron zoom Quiero verlo Mirá León Gieco Hola Tomás Foto Feroz Foto Feroz Mirá la juventud de Foto Feroz Espléndido Le brillan los dientes Quiero conocer el contexto de la foto Pero bueno Mañana tengo que ir a presentar esta cosa A la cual elegí no llevar ningún soporte audiovisual ¿Cómo anda cámara 2? ¿Cómo anda cámara 2? Como siempre Y es que yo creo en la palabra Creo en el... Flaco Tenés el don de la palabra No necesitas nada Te lo digo yo Gracias Que soy tu productora y amiga Y con 20 minutos menos Igual llevé unos memes Porque Memos ¿Cómo se llaman? ¿Memos? ¿Momos? Llevé unos momos Porque entiendo que es lo que ve la juventud hoy Para que me entiendan más Los momos que más odio además llego Unos momos de mierda El rey momo diría Y eso me va a encontrar en esta noche Quizá trabajando Algo que ya estuve haciendo acá Algo que estuve haciendo antes Y a lo que miré después Así que excepto que el señor Foto Feroz Esté dispuesto a contar en un audio Cómo era su vida con León Gieco Cómo compartió toda su vida con León Gieco Y cómo León Gieco le cambió la vida Yo estoy dispuesto a que nos vayamos Con una canción que yo traje Que es pop Porque dije Yo tengo que también tener mi costado pop Tengo que tener mi costado... Que entiendo que estuvo... Que es un disco que sacó Un artista que se llama Charlie XX XCX ¿Quién es? Ella es una reina del pop De las actuales Pero hace mucho hyperpop Pero es medio indie también No tiene tantas reproducciones No es... A ver, es medio del under Pero muy cultura gay Ok Muy cultura gay a fondo Y es hiperpop A full también ¿Por qué estoy hablando así? Muy hiperpop Muy como acelerado No sé cómo explicarlo Podríamos escucharlo Acabo de entender a la perfección Todo el dilema de una época Gracias Gracias por valorar mis palabras Octa Me hace bien Porque quizá la cultura gay Que siempre fue la cultura pop Ya no sea lo más pop Es decir Que no sea más mainstream Entonces la cultura gay Va a volver a ser una cultura De nicho Una lástima Porque siempre nos hizo muy bien La cultura gay Siendo las 22 y 50 Les voy a dar el secreto Que yo aprendí una vez en la vida Que es que hay que Ser Como los gays Y coger como las lesbianas Dicho esto Y si Fotos Feroz Ya no mandó el texto Machito Opresor Acaba de mandar Fotos Feroz Un audio de 52 segundos Listo Vamos Fotos Feroz ¿Por qué Machito Opresor? Machito Apropiador Cultural Ah bueno ¿Pero cómo? Apropiador No, no Vos siendo un hombre Cis, blanco, heterosexual Bancatela Yo tengo empatía Bancatela Mandame el audio de Fotos Feroz Ahí viene Adelante Hola Octavio ¿Cómo anda? Che, escuchá Era en Era en Jesús María Donde se hace la Dome y el Folclore El Festival Nacional de Dome y Folclore Y fue la primera vez que Un rockero tocaba ahí en Jesús María Y como yo vivía cerca de ahí En Tinoco Me fui ahí a ese lugar Al anfiteatro de Dome y Folclore Me zampé ahí por una endija Me zampé por una endija En una puerta Pasé así Gente, tribuna Y llegué hasta León Gieco Estuve ahí Y después al final de show Pasé al camarín Y ahí es donde me saqué la foto con León Gieco Que es mi primer fan así Mi primer ídolo Che, abrazo Foto Feroz de Córdoba Capital Aguante, talleres ¡Aguante, talleres! ¡Qué genio! ¡Qué genio! Fotos Feroz ¿Qué año me dijiste que era la foto que te mandó antes? El 91 91 Primera vez que se presentó un artista rockero en el Festival Jesús María Buena información Nos llegó también una foto de una señorita que dice que no participa porque es del interior Pero quería compartir su momento de rotura en una Navidad del 2018 ¿La vemos? Sí, por favor Yo pensaba en eso Porque quizá la consigna está buena Pero quizá no quieren ganarse las entradas Porque no pueden venir, no porque tienen planes Todos los viernes en vez de Outfit of the Day Foto roto Foto roto ¿Y qué rompimos? ¿Qué rompimos? El hígado, claro que sí No, pero Un clásico No es un humano El famoso está doblado, ¿o no? Está doblado Tiene luz de giro y todo, boludo Buenísimo Che, el pibe este de talleres, cada vez es peor Al principio era un chiste Lo están llegando a hacer presencia a boliches Tiene que meter tres boliches y tiene seis años el nene También tiene, le vi, me llegó una publicidad para uno de Visa Esta la viste porque tiene noves Sí, hay de todo Aguante tarjeta naranja Aguante la concesionaria de autos Aguante, aguante las tacitas de que rompimos Aguante las tacitas de que rompimos El otro día hay también el devenir del pibe de me gusta el arte Me gusta Lo vieron aparecer, es peor todavía Y bueno, ahora es grande Y cuenta qué le pasó después Pero bueno, ya está, es recontradigno Entregamos y 53 Nos vamos escuchando a esta artista gay Charly XCX Ella no es gay Ok Esta artista Bisexual Bisexual Charly XCX Con una canción que se llama Club Classics Que reivindica Ya me voy, bloque No No